Ante la entrada de la época seca, la producción láctea viene a disminuirse en un 30% y esto conlleva que la leche y otros productos derivados podrían incrementar su precio, dijo el presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua, Manuel Morales. Indudablemente que sí, cuando entramos a la época seca, precisamente porque cambia las cantidades que el ganado se alimenta, entonces disminuye la producción, entonces vamos a tener menos producción de leche y obviamente se encarece el producto, aunque en algunos casos las plantas mantienen el mismo precio al productor o varía muy poco aunque al consumidor se le dispare el precio. Ese es uno de los grandes contrasentidos que tenemos en esta economía en el caso de la producción láctea. Morales agrega que los productores preparan algunas estrategias para la temporada de verano. Siempre se convierte en una situación que hay que hacer algunas medidas emergentes para poder afrontar la escasez y la disminución de la oferta de comida. Entonces hay varias cosas que se han venido impulsando, pues lo hemos impulsado nosotros desde Conagán, los amigos de Faganique, en fin, las diferentes organizaciones y asociaciones. Es decir, hoy hay ya más pastos cultivados, hay más pastos mejorados, sembrados que hace varios años. Ahora ya nos preparamos más con alternativas como el silo, muchos, muchos panaderos estamos encilando y esa es una alternativa enorme que nos ayuda, dependiendo, claro, pues del volumen que encilemos, soportar uno o dos meses de verano sin mayores problemas. El pasto de corte también significa otra alternativa. Y algunos, pues, han venido o hemos venido aprendiendo, incluso nosotros mismos a preparar algún suplemento, ¿verdad?, que nos ayuda también con esta etapa difícil del verano. Hay otro aspecto que desde Conagán nosotros hemos venido impulsando y es el tema del suministro de minerales al ganado. Eso es muy importante. Incluso el tema del agua, pues en las zonas donde el problema es el agua, pues la gente hace su reservorio, hay construcciones de pilas y se cosecha agua y se acumula agua para el verano. También esto afecta la parte reproductiva del ganado, porque si el ganado consume menos alimento, tiene menos energía, tiene menos proteína, entonces las hembras van a tener menos celos, van a distanciar los celos y van a tener un tiempo que vamos nosotros de intervalo entre parto y parto más largo. Entonces vamos a tener menos pariciones. Normalmente eso ocurre, porque la vaca necesita, la hembra necesita energía suficiente y proteína para poder hacer todo su ciclo productivo y reproductivo también. Entonces también se dan ese tipo de cosas. Ocurre también otro asunto que parte de la estrategia de los ganaderos es que hay muchos animales que a partir de estos meses se sacan de la finca, se venden para disminuir el acto y que va a tener menos problemas de comida. O sea, animales que ya están, por ejemplo, vaca, hembra, que ya están viejas, por decirlo así, que ya tuvieron su vida reproductiva, salen a los rastros, al matadero, animales que tal vez pueden estar con un menor peso, pero se vende al feedlot, al feedlot de los mataderos, cada matadero ya tiene su feedlot. Según esta organización, se han generado los mil millones de dólares en exportación en el sector cárnico.